¿A dónde van los niños? ¿Qué quieres decirme? ¿En dónde jugarán después? ¿A qué te refieres? ¿A dónde van las lágrimas? ¿De qué hablas? ¿A quién voy a culpar después? A mí no me envíes Cuando el cielo se haya vuelto a escarchar ¿A qué te refieres? Y ya no, no haya marcha atrás Cuando el día se vuelve la noche Y no te pueda volver atrás Yo estaré contigo Preguntando a quién fue lo que hicimos Y quebrará una sola esperanza ¿Quién quiere ser de nuevo contigo? ¿Quién está aquí? Una sola esperanza ¿Quién quiere ser de nuevo contigo? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién quiere ser de nuevo contigo? ¿Quién quiere ser de nuevo contigo? ¿Quién quiere ser de nuevo contigo? ¿Quién quiere ser de nuevo contigo?